¿Qué es lo que se ha hecho en el gobierno de Alfonso Barranquilla? público fundamental que los ciudadanos deben registrar luego, cuando viste el golpe de Fujimori no estábamos prohibidos de trabajar en casi todos los sitios, entonces los fui a trabajar fuera de Lima y a una gente piensa que yo solamente sé hidrocarburos yo me fui a ser asesor de la Municipalidad Provincial de Piura en Desarrollo Urbano luego los he sido de Tujillo luego he estado asesorando a la Municipalidad de Cerro de Paz luego he estado en Arequipa y he sido también asesor hace poco ya del gobierno regional de Cusco durante seis meses y cuando cae la dictadura de Fujimori se arma el Ministerio de la Presidencia y yo era asesor de Desarrollo Territorial en organizar desde la Secretaría de Centralización todos los procesos de ordenamiento territorial y cuando este gobierno gana las elecciones yo fui nombrado Secretario de la Presidencia del Consejo de Ministros de la Secretaría de Descentralización y elaboramos el plan de la descentralización de gobiernos locales, regionales y municipales entonces no estoy hablando de temas de los cuales llego para fiscalizar también conozco algo de los temas normativos, administrativos económicos, institucionales por eso es que quiero decirles que sobre los puntos que hemos planteado en una consulta con el equipo de trabajo en una consulta con otros especialistas y de mi propia experiencia me parece que el asunto está suficientemente claro yo tengo la impresión que hay alguien que quiere constituirse su pensión no tiene otra razón no tiene otra lógica que estén haciendo este tipo de concesiones por un periodo, por un plazo determinado si no es tener un negocio aparte lo digo por qué porque existe una normatividad en la ley orgánica de municipalidades y las ordenanzas municipales que dicen que los espacios públicos cuando estén dedicados a zonas recreacionales o de espacios verdes no pueden ser entregados a cambio de uso sin acuerdo de la población lo dice así expresamente la ley y las ordenanzas porque hay un concepto que se llama residencialidad esto es cuando se ha construido un área determinada que es pública y es un aporte de los propios ciudadanos que han dado esa área y le han dado un destino para un uso determinado ese uso no puede ser cambiado por un acuerdo de consejo tiene que ser cambiado por un acuerdo de los vecinos sin ese acuerdo de los vecinos no es legal automáticamente es nulo cualquier tipo de acción que se quiera hacer además de eso cuando hay inversiones privadas en áreas públicas esa inversión privada tiene un proceso esos procesos son varios yo he participado en todas las discusiones de puertos del tema de hidrocarburos en varios temas de espacios públicos y de intereses de bienes públicos nacionales y hay procedimientos un procedimiento es el procedimiento de la concesión la concesión es cuando un área pública se entrega al sector privado para que la desarrolle y luego queda como una infraestructura nueva como parte del sector público regresa al sector público y la desarrolla en un periodo determinado de años esa modalidad de concesión cuando se trata de una iniciativa privada sobre un área pública tiene una reglamentación específica una cosa es que el Estado saque y diga concurso voy a convocar a concurso y que vengan todos los que quieran ese es un procedimiento de la concesión otro procedimiento es cuando hay una iniciativa privada que dice yo propongo que esa área yo voy a hacer tal cosa esa iniciativa tiene que ser aprobada por el órgano correspondiente en este caso por la municipalidad pero ahí no está aprobada ahí lo que está es aprobada concurso se abre la oferta a ver si hay otros que presentan alguna otra oferta y dentro de esos otros de ofertas se abre también la discusión con los vecinos o con los que tienen que ver con el uso de esa área para decir señores aquí no corresponde esa área no puede ser concesionada porque su uso público ha sido predeterminado por la población en la edad de residencialidad ¿en qué etapa estamos? ¿estamos en la etapa que van a firmar el contrato? ¿estamos en la etapa donde recién han dicho hay una iniciativa privada vendrá la iniciativa privada a ver ya está planteada la iniciativa privada y se dice aquí está y el resto sea otras empresas o sea los ciudadanos que tienen que ver con esa área pública pueden también intervenir y deben intervenir en ese momento estamos no confundamos los plazos porque si no pasaría que ya firma mañana y sacamos todo todavía no estamos en ese momento todavía en un tiempo fundamental y decisivo además es bueno señalar que los procedimientos tienen normas clarísimas y en este caso de la de la imagen de la forma que se está utilizando de concesión de área pública que tiene un uso determinado por la propia población porque fue entregado en esas condiciones requiere ciertamente ya se ha dicho un voto calificado obviamente que esa declaratoria es nula la aceptación para la convocatoria es nula de por sí ese proceso ya inclusive tiene antecedentes en varios juicios que se han hecho sobre los municipios y los últimos que sumaría es uno de los últimos casos lo cual es la anulidad lleva a la destitución del alcalde cuando hay condiciones institucionales pero políticamente debería llevar a eso o lleva a que el municipio se vea obligado a hacer el cambio en este caso es hecho que es nula ojalá que funcione lo que se plantea respecto a que un planteamiento por parte de los propios concejales debería que el consejo traiga el tema y si no hay voto calificado no pueden aprobar ni siquiera el someter a decir hay una oferta privada a ver quién más presenta ni siquiera puede hacer si es que no hay una aprobación eso está clarísimo en la norma que se ha citado el artículo de la ley de la municipalidad respectiva los procedimientos administrativos son muy claros al respecto pero además de eso una aprobación del consejo supone que ese consejo inclusive para aprobar en primera instancia para decir ya yo no doy pases para que vengan otras ofertas ese consejo ha hecho una evaluación ¿cómo puede ser que se entregue un área ya más allá del cambio de dulce y solos pero se entregue un área en condiciones tales que en la práctica se está regalando el terreno para que ha ligado un inmenso negocio a costa de la población y del conjunto del distrito porque cambiar un área recreacional un campo deportivo a un centro comercial y entregar casi el 70% del área para el centro comercial y dejarle a manos libres que pongan las tarifas que quieran lo que está haciéndose es ahí el Papa Nuevo que está regalando su dinero el dinero del pueblo los bienes del pueblo los bienes públicos totalmente en forma libre ahí no hay ninguna relación costo-beneficio como corresponde en cualquier procedimiento de inversión no hay ninguna análisis al respecto eso vicia también el procedimiento no es que alguien presenta una cosa yo quiero que me quiero a ver voy a invertir en la plaza principal que tiene el distrito y voy a poner un edificio de 20 pisos y el municipio lo apruebo y le da paz y en eso voy a poner cualquier cosa y voy a tener cualquier ganancia pero es la inversión privada bienvenida a la inversión privada como sea si el municipio le da paz sin ninguna evaluación del propio municipio del costo-beneficio está cometiendo una irregularidad inmensa que es en estos casos lo que hay no hay ningún análisis al respecto el elemental análisis no existe entonces mirando el procedimiento de esta fórmula uno dice este procedimiento no funciona entonces ¿qué hacer? además bueno una última cosa está clarísimo que los vecinos no quieren el cambio de uso está clarísimo los vecinos han entregado el área como aporte los vecinos han acondicionado el área el municipio ha tenido inversiones y los vecinos han participado en la administración y el beneficio para los vecinos es indudable entonces ¿cuál es? si los vecinos no tienen tampoco ninguna de repente hay otras áreas como cuando se va a hacer algún tipo de servicios alguien quiere poner una piscina a un determinado distrito y pone la piscina y le pone con comida y dice esa área que era pública dime para mí y como es un área pública pero realmente abandonado que no le dan otro uso no le tiene otro uso se lo pueden dar en concesión en concesión es un mecanismo de inversión pero las condiciones de esta concesión absolutamente no tienen ninguna fundamentación ni siquiera ningún beneficio marginal para los vecinos si tiene un beneficio real para el que va a hacer la inversión ahora mi duda es particularmente la siguiente dividir como en el caso de la otra posición que se está planteando dividirlo de una cancha en cuatro y subir a cien soles el uso ¿quién va a jugar ahí? ahí van a jugar otros ahí van a hacer otra cosa es una transición para otra cosa eso no tiene mucho sentido no le veo yo lógica a ese proyecto así planteado en el otro lo quieren hacer en un centro comercial ¿para qué? para cerrar los mercados cercanos es hacer un centro de abasto que en la práctica sea el que maneje el abastecimiento de toda la zona entonces mata todo el comercio local pequeño y ahí su beneficio ¿cuál será? concentrar el abastecimiento en la localidad ¿eso va a mejorar a los vecinos? no porque lo que va a poner es un costo mayor en los servicios que va a poner eso es lo que va a ocurrir entonces lo que podría ser un beneficio de mejorar el servicio de comercio termina siendo un perjuicio porque van a poner algunos adicionales para poder justificar la ganancia inclusive como no hay pago en el terreno pero la ganancia es líquida es así total los propios pobladores con su mayor costo van a pagar lo que va a hacer la próxima no hay una ganancia entonces mirándolo por donde se mire no tiene muchos fundamentos ¿qué hacer? ¿es inevitable? yo les sugiero que actúen en tres niveles en tres formas yo he conversado sobre esto con el Eduardo Castro Pozo que es un especialista en temas municipales con él hemos trabajado muchas veces estos temas y le pregunté ¿qué se puede hacer? ¿qué se debe hacer? ¿qué es factible legalmente hacer? en estos plazos tan perentorios que aparecen mi opinión me planteo para que usted discuta hay que discutirlo hay que verlo más en detalle hay otros especialistas que también conocen el tema creo que lo primero que hay que hacer es hacer que la población se incorpore decididamente yo lo que les sugiero es que hagan un referéndum vecinal que pongan una fecha y que en las tres áreas hagan un referéndum vecinal hecho por ustedes mismos y el referéndum vecinal consciente que los vecinos de esa zona firme un padrón diciendo que tiene que mantenerse el uso del área y piden a la defensoría y al pueblo que venga a garantizar ese referéndum vecinal esa es la piedra fundamental sin eso le va a pasar como bien se explicó que va al poder judicial y después dicen ¿sabes qué? el gerente general no le correspondía lo que le correspondía al alcalde por lo tanto el gerente general está exento bueno lo que le correspondía al alcalde le puede decir bueno esas cosas son campeones de la presidencia pero si entre el pueblo y dice yo tengo acá un derecho de residencialidad reconocido por la constitución reconocido por la ley de municipalidades y en base a ese derecho hemos hecho esta obra y queremos que esa obra se mantenga en ese carácter y los firmas y la defensoría del pueblo tienen que decir ese referéndum vecinal funcionó hay una vuelta y media eso sigue para adelante pase lo que pase haga lo que quiera hacer el alcalde o su mayoría de regidores eso sigue para adelante ese es el punto fundamental primero y eso en los plazos que hay deberían estudiarse las fechas lo que les sostiene es que pongan una sola fecha un domingo por ejemplo determinado en todos los tres sitios en conjunto se hace un referéndum no en todo el distrito sino en las áreas que tienen que ver con esta problemática específica porque es una problemática específica no es un referéndum para ver si sigue o no la alcalde es una cosa específicamente del derecho de ese terreno como bien se dice no hay cambio de uso ese uso ya fue establecido y debe mantenerse por lo cual fue aportado constituido etcétera etcétera un segundo tema es que tienen que actuar en el consejo a ver que si ven que el consejo vaya y traten de a ver si de repente pensó el alcalde de repente que aquí no iba a pasar nada y que con las presiones como se dicen por varios lados porque eso está ocurriendo en todo el país y en particular en Lima como hay un alza de temas inmobiliarios y hay un cambio en los flujos de mercado y de transporte hay muchos terrenos que están subiendo y cambiando de valor ¿qué va a pasar en todo Lima Norte en los próximos 6 o 7 años? ya está ahora el metropolitano va todavía a completarse más el metropolitano va a haber el periférico vial norte va a haber la canta callao que va a todo el área a modificar entonces los terrenos van a subir y las presiones urbanas van a crecer por eso no es casual que lo que está pasando en Carabay hay un buque inmobiliario inmenso porque va a cambiar el área es lo que yo estuve ayer en Los Olivos y Los Olivos han hecho un movimiento de defensa de los parques y han ganado en 3 sentencias judiciales en los parques ¿por qué? porque los parques públicos y han ganado solamente en los deportivos hay todos los parques el actual alcalde los guisa hace edificios los vende pone garajes cualquier cosa entonces ellos ya ganaron en 3 casos todavía tienen como 10 o 15 casos más que están pendientes entonces hay una disputa por el uso del suelo hay una disputa y si los vecinos no se ponen a defender su uso del suelo lo que va a ocurrir es todo pero ahora pueden en ese momento que hay tanta discusión en el municipio darse cuenta de repente el alcalde que está quedando saltos así porque los problemas que está cometiendo son imposibles de superarlos si el alcalde sigue para adelante esto termina en el tercer aspecto que le voy a plantear ustedes sin ningún juicio formale al alcalde por las decisiones tomadas y vayan al poder judicial porque aquí hay relaciones de la ley sobre la base de un interés doloso no es cualquier asunto ¿a qué me refiero por interés doloso? no que haya un pago que se le haya dado a una persona sino que mirando el costo-beneficio de la inversión planteada hay una pérdida evidente para la población para el municipio y hay una ganancia por un sector privado y se está haciendo violando todas las normas la norma del voto calificado la norma de los usos públicos la norma de la residencialidad todo eso y vayan presentando una acción popular en los pueblos judiciales y una demanda y el alcalde va a saber que eso haga o no haga siga o no siga eso va a seguir y eso sigue su curso yo sí lo tenía el alcalde y los regidores que voten con él todos terminarían presos porque obviamente esto es un escándalo es un escándalo evidente por donde se le mire estos escándalos pasan cuando no hay temas públicos cuando no se hace la denuncia cuando la gente ya pierde la esperanza y dice bueno aquí no hay nada que hacer ya pues echemosla tirámonos al suelo y lloremos en el recuerdo pero cuando la gente responde eso sigue y por eso es que está este tema cambiando pues yo me gustaría en concreto que ante esto hay que mantener la unidad afirmar la unidad de todos ustedes que parece muy buena la base de todo pero hay que activar tres mecanismos distintos un mecanismo que es un mecanismo de referéndum vecinal que tienen y pueden hacerlo conjuntamente con la Municipalidad Metropolitana de Lima con la Defensoría del Pueblo pero ustedes mismos analizan un segundo mecanismo que es el mecanismo de que en el Consejo se busque armarse atrás se busque la unidad del doctor por los vicios procesales evidentes entonces plateado a ver si si insisten en el vicio procesal van a insistir en el gorro pues es bien el vicio procesal eso está clarísimo y en tercer lugar platear el estudio para el tema judicial es una denuncia judicial por gorro en esta violación de procedimientos ante un derecho que tienen los ciudadanos que es el derecho de residencialidad de mantener un uso público al cual fue entregado un área mantenida administrada y desarrollada ahora cómo mejorar la política del deporte cómo mejorar las infraestructuras el sistema adicional importante distinto pero también ustedes tienen que ir sobre ese punto pensando propuestas desarrollando cosas porque es muy importante el tema de estas áreas de uso público hay algunos que aparecen menos abandonados otros que han mantenido la actuación hay una administración que ha sido dejada de lado hay 20 problemas pero creo que es bueno que ustedes logren armar como población un concepto de la importancia de este espacio público en estos espacios deportivos que no son realmente espacios deportivos son espacios de vida común son espacios de área pública con aire limpio son espacios que permiten relaciones adecuadas entre los miembros de la sociedad son espacios que afianzan la unidad de la localidad ese es el uso que tienen estos espacios no es casual que casi casi parece que fueran el punto de reunión de amplia zona y se convierte al final en eso ustedes mismos lo dicen cuando dicen yo de chiquito jugaba acá y mi hijo juega acá y quiero que mi nieto juega acá también porque es la continuidad de una comunidad ese es el punto que ustedes tienen que completarlo armarlo y desarrollar más este tipo de espacios públicos específicos es el espacio público recreacional deportivo que viene a la población imaginen ustedes que no hubiera eso y esos espacios fueran capturados por la delincuencia fueran capturados por la drogadicción fueran capturados por la inseguridad fueran capturados por el tráfico por el abandono se convierte esto en un infierno entonces es en ese sentido que tienen que completar esta unidad a desarrollar yo por mi parte encuentro con mi apoyo creo que se pueden hacer muchas cosas creo que hay plazos que la comisión que ha formado tiene que ver en un momento más específico con ver ese plazo para ese tema de la de referéndum vecinal creo que se puede hablar con los especialistas yo me puedo comprometer con el gobierno de Castro Pozo con la gente de mi despacho con los otros especialistas que hay en una reunión con el comité que ustedes han constituido y ver ahí cuáles son los mejores procedimientos legales para interponer una acción judicial y luego también ver la parte de nulidad o sea ver que ya darle al alcalde una salida si le sale a la persona reaccionada aquí no estamos dispuestos a que usted se lleve adelante su pensión hay que luego que usted retroceda y que respete la acción de la población o sea anulece o sea le dan una salida al alcalde para cuidar su futuro bueno muchas gracias espero que podamos abrir con mis manos aplausos 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 aplausos